Como ya te mencioné, ese producto, ese producto gancho del que venimos hablando, es muy importante para tu profesión u oficio, porque es la puerta de entrada a lo digital en tu negocio o en tu profesión, ¿verdad? Es algo que ya lo haces, pero ahora de forma digital lo vas a mostrar, es a través de él que vas a dar a conocer lo que haces, pero tu ebook tiene que dejar a tus prospectos con ganas de más, es decir que no podés enseñar todo en ese ebook, en tu profesión seguramente que es muy amplia vas a enseñar una parte, atención a esto porque es la esencia de este ebook gratuito, ¿verdad? Ese ebook gratuito o ese producto gancho va a tener el objetivo de enseñar qué haces, pero nunca, nunca cómo lo haces, repito, es mostrar qué haces, pero nunca cómo lo haces, parece un juego de palabras, pero en realidad es bastante importante esta diferencia. O podés mostrarles algo, pero no todo, el cómo es lo que vas a vender u ofrecer como servicio, el cómo lo haces tiene un precio y aquí aparece el posicionamiento que queremos transmitir, eres experto o experta en tu sector y lo tenés que hacer valer. Y no tenés que tenerle miedo a la venta porque en realidad vender es en esencia ayudar, luego como ya te mencioné vamos a ver la estructura que tiene que tener ese ebook, cómo editarlo y también la forma de hacerlo más persuasivo. Además te voy a dar un hack para que puedas conseguir imágenes gratis para tu proyecto, vas a necesitar imágenes, por ejemplo, para la portada y también para que tu contenido en general sea más atractivo, que no se convierta en puro texto. Pero eso es un hack que te voy a dar un poquito más adelante. Esto hace que el lector no se aburra y llegue hasta el final, que en definitiva es lo más importante que tiene que lograr tu ebook. Es importante también darle aire al contenido para que no se torne pesado para quien lo lee y esas imágenes van a cumplir esa función. A propósito hablaremos de la cantidad de páginas ideal, las páginas promocionales y todo lo que tienes que saber para que puedas crear un libro de calidad y que atrape realmente al lector. Así que no te preocupes, voy a ser bastante concreto pero a la vez trataré de abarcar todo. Nos vemos en el próximo video.